buenas hola a todos hoy vamos a intentar hacer una cosa que no sé si va a salir demasiado bien pero yo lo voy a intentar a lo mejor es demasiado complicado porque hay muchos elementos y a lo mejor no me sale bien el experimento que quiero hacer con vosotros que no es ningún experimento simplemente quiero que sepáis cómo se hacen los metales o el reflejo de los metales detrás y de alguna forma pues quería que hubiera una composición medianamente bonita y todo lo que he encontrado pues no me ha gustado de paso podemos incluso hacer algo con respecto a las texturas incluso también pero creo que eso lo vamos a dejar más adelante y el tema de los pliegues los pliegues es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer que muchas veces decidimos incluso no hacerlo y quizás aquí es una buena manera de mezclar las dos cosas no el tema del metal de lo metálico los reflejos metálicos etcétera y esos pliegues no así que bueno yo hoy he metido algún color más y he quitado algunos de los que suelo poner tengo otra vez el polémico negro aquí que no sé si voy a usar mucho pero ahí lo voy a dejar por si acaso he metido blanco casi todos los cubiertos van a tener mucho blanco y algún algún gris etcétera pero casi todo es blanco vale he metido rojo porque quiero que me dé ese puntito que aunque aquí no se vea demasiado bien porque se ve demasiado azul en la pantalla pero os pasaré la foto para que la veáis bien y si os fijáis pues ahí el trapo o en la servilleta o como queráis llamar esto de aquí tiene un toque de salmón vale y me va a ser más fácil encontrar ese color con el rojo que he cogido que con el magenta y el ocre que quizás es demasiado complejo para una superficie tan grande de acuerdo y bueno he metido también azul ultramar que quizás me va a dar esos tonos más fríos en lugar del azul cian y poco más y así os digo más o menos vale blanco negro marfil perdón si no sin marfil o humo negro humo o negro marfil prácticamente son iguales un poquito más tostado tirando al marrón y otro es más oscuro más tirando al negro vale el rojo cadmio azul ultramar azul cian ocre amarillo magenta y gris paint de acuerdo bueno pues yo lo primero voy a hacer voy a ser va a ser hacer esto de aquí que hago siempre en este caso lo vamos a dejar más o menos el mismo formato del otro día y lo voy a dejar así vale lo voy a dejar así y ahora lo que voy a hacer va a ser sobre todo ir buscando el color de la servilleta vale y la composición me fijo que más o menos tengo una especie como de rectángulo el formato un rectángulo con lo cual voy a coger este rojo que tengo aquí lo mezclo un poquito con blanco y con ocre para que me dé un tono parecido al que tenemos ahí parecido a un maquillaje no un color maquillaje quizás tirando un poco más más que al rojo un poquito más al al ocre vale demasiado llamativo desde mi punto de vista ahora quizás un poco mejor vale y voy a empezar con las luces bueno perdón no debería empezar con las luces debería empezar quizás con que por cierto no lo he puesto lo voy a poner color tierra sombra tostada perdón tierra sombra natural vale voy a poner un poquito para oscurecer algunos momentos de la sombra de ese color me va a venir muy bien en lugar de mezclarlo con otro tono que no me sirva voy a mezclarlo con ese vale así que voy a coger este mismo tono y voy a mezclarlo con un poquito de tierra sombra natural para que me oscurezca que no de un tono demasiado diferente al que estamos acostumbrados y voy a empezar por la composición vale como siempre digo podéis usar si queréis el dibujo yo estoy muy acostumbrado a no usarlo con lo cual para mí esto ya es como el día a día vale pero no no tenéis no tengáis ningún problema en hacer el dibujo previo vale simplemente pues bueno no le hagáis un dibujo demasiado exhaustivo simplemente para saber más o menos por dónde va y punto tampoco nos complicamos demasiado vale no me va a importar dejar los tonos o sea perdón estos colores encima del donde van los cubiertos es decir por donde irían los cubiertos ahora quien deje el hueco yo no estoy acostumbrado a eso suelo pintar encima con lo cual lo voy a pintar y después cuando ya tenga todo más o menos ubicado pues me dedicaré a colocar dónde irían los cubiertos vale bueno fijaros que la servilleta o el trapo o lo que queráis como lo queráis llamar tiene una especie como de forma triangular vale yo me he pasado un poquito y realmente vendría como por aquí perdón más arriba vale quizás tengo que corregir esto y ponerlo un poco más estrecho vale esto de aquí no me serviría vale lo voy a dejar así porque incluso más porque la composición es más estrecha y me va a resultar más incómodo tenerlo donde no donde no debo vale así que lo dejo así y ya más o menos me voy ubicando mejor para ver por dónde va cada cosa ahora mismo es un desastre vale yo me entiendo vosotros a lo mejor lo entendéis menos y y bueno voy a intentar de alguna forma volverlo a colocar todo para que se vea un poco mejor a ver voy aprovechando el color y voy metiendo tonalidades parecidas donde las veo vale estoy metiendo grises aunque son un poco rojizos porque no he limpiado el pincel pero para que lo tengáis en cuenta son grises vale o un poco rojizos pero no dejan de ser grises y el trapo pues vendría bueno el trapo la sevilleta yo por ahí voy a cambiar vale voy a meter un poquito más de ok y un poquito más de rojo para que me dé el tono un poquito de blanco ese mismo vale tengo aquí un color parecido al que tengo ahí luego evidentemente tendré que ir metiéndole las tonalidades más parecidas vale ahora mismo están todas muy desiguales a lo mejor este vídeo no va a ser tan cortito como el anterior porque el anterior sale muy fácil vale este tiene un poquito más de trabajo y entonces seguramente si no acabamos en esta clase acabemos la siguiente vale tampoco es cuestión de correr demasiado no quiero tampoco quedar o sea que quede todo hecho muy desecho mejor dicho y prefiero que se haga más o menos bien no voy a detallarlo mucho como en el anterior tampoco lo detallé pero sí que hombre que por lo menos que se vea algo ¿no? que no sea que no sea un un cúmulo de colores y ya está sino que tenga algún sentido si conseguimos terminarlo antes pues mucho mejor pero me da la sensación por lo que estoy viendo que no va a ser así así que bueno paciencia para mí es más fácil no sé si os dais cuenta pintar sobre un color que sobre el blanco con lo cual yo voy tapando y voy metiendo los tonos más oscuros para luego darlos más claros me resulta creo más fácil que hacerlo de otro modo ¿vale? bueno poco a poco va cogiendo forma ¿vale? no quiero que me queden muchos espacios en blanco con lo cual estoy quitando todo lo que veo que no me interesa perdón de acuerdo bueno voy a limpiar el pincel para que no se me contaminen mucho los colores ahora nada más que he hecho si os fijáis poner aproximadamente porque no está muy conseguido donde están los claros y donde están los oscuros ¿vale? aproximadamente porque habría que modificar muchas cosas para que eso quedara en condiciones pero bueno aproximadamente ¿vale? vuelvo a repetir así que ahora voy a intentar solo con blanco sin meter ningún tono ni ningún contraste ni nada voy a intentar meter los cubiertos y por supuesto no van a ser ni mucho menos como deben ser a la primera ¿vale? pero por lo menos dejarlos ubicados para saber dónde van aproximadamente porque después es verdad que podré quitar poner según vea cómo va avanzando el dibujo bueno de momento ahí parece que hay una cuchara parece solo parece ¿vale? muy importante la dirección que le ponemos ¿vale? tenemos evidentemente nos va a resultar más fácil porque son como líneas rectas ¿no? con lo cual al no haber curvas así raras ni nada se supone que lo vamos a hacer de una manera más o menos correcta ¿vale? procurar que caiga en el sitio donde veis y ahora mismo evidentemente se está quedando todo muy rojo porque se me está mezclando con el color del fondo pero no importa porque luego rectificaré y pondré más tonos o lo que sea para que se vea mejor ¿vale? de acuerdo bueno no lo he encuadrado bien ¿vale? me estoy dando cuenta que me falta por aquí espacio pero me va a dar un poco igual porque mi idea es sobre todo centrarme en esta zona de aquí ¿vale? y en los pliegues con lo cual mientras se vea eso el resto en principio me va a dar un poco igual ¿vale? me voy a centrar sobre todo en esas cosas bueno poco a poco iremos dándole forma ahora mismo como digo es un desastre pero cuando se me vaya secando iremos mejorándolo ¿vale? voy a meter también voy a quitar el color que tengo ahora mismo en el pincel voy a cambiar de pincel voy a coger un poco más fino uno un poquito más fino ¿vale? este de aquí y voy a coger un poquito de green paint y voy a contornear en la zona donde veo los oscuros no en todos lados ¿vale? contornear donde veo esos tonos oscuros ¿vale? luego ya veremos si tendremos que modificarlo o no pero en principio voy a ir dándole para saber por donde va ahora mismo como está todo muy mojado y no he estatimado en pintura pues se me mezcla ¿vale? pero no importa como he dicho antes me interesa tenerlo todo en su sitio ¿vale? aprovecho también para algún tono alguna zona de oscuro todo eso de momento ha sido ahí por aquí igual voy a dar aquí un tono oscuro esto evidentemente ahora mismo no tiene nada que ver con la realidad pero bueno como digo a ver si consigo que por lo menos se quede en su sitio esta cuchara debería ser más pequeña pero bueno poco a poco lo iré cambiando ¿vale? y aquí el tenedor que además tiene un reflejo de la cuchara me faltaría este otro vamos a hacer hincapié más en los oscuros más en los oscuros bueno poco a poco ¿vale? esto ahora mismo sigue siendo un desastre ¿vale? sigue siendo un desastre pero me da un poco igual seguramente el que lo haya hecho con dibujo tenga menos dificultades que yo no es que sea difícil sino simplemente que a lo mejor ahora mismo no lo veis yo sí lo estoy viendo pero claro lo importante es que vosotros lo veáis también ¿vale? con lo cual no sé si el mejor método es no hacer el dibujo quizás deberíamos haber hecho un pequeño dibujo aunque fuera sencillo pero así a lo mejor hubiera venido mejor para enseñaros cómo evolucionar esto más rápido ¿vale? pero bueno no pasa nada espero que podamos hacerlo vale bueno a ver si consigo que seque un poquito si consigo que seque un poquito ya es más fácil empezar a detallar un poco ¿vale? de todas formas voy a volver a coger otro pincel un poco más ancho más estrecho del primero que cogí ¿vale? este de aquí y voy a intentar dar tonos más oscuros donde los estoy viendo ¿vale? mezclo el color rojo rojo cadmio con un poquito de ocre amarillo ¿vale? me da un tono anaranjado ¿vale? un tono anaranjado y si le meto blanco consigo consigo ese color salmoncito ¿vale? que a lo mejor voy a necesitar oscurecer con un poco de tierra sombra natural y voy a empezar a dar en la zona donde lo veo fijaros en los pliegues siempre hay una zona más oscura donde se ve mucha profundidad ¿vale? luego hay un poquito de menos oscuridad que es donde está precisamente ese esa vuelta ¿no? ese esa zona donde se ve más un poquito más oscuro pero siempre da un poquito de luz con lo cual tengo que intentar llegar un poquito más claro que el que está dentro pero casi casi tiene que ser el mismo tono ¿vale? con lo cual voy a intentar que poco a poco se vaya apareciendo ¿qué tengo que hacer después? pues tengo sobre todo que difuminar la zona para que me quede más oscura o sea perdón más clara a medida que me voy alejando de la zona interior ¿vale? vale bueno pues voy a intentar hacer otra cosa voy a intentar dar más oscuridad porque me lo está pidiendo que es la zona del interior ¿vale? que además a su vez en el interior hay un pliegue que necesita un poquito de luz pero que sigue siendo muy oscuro ¿vale? todo eso hay que hilar muy fino para eso por lo cual tengo que tener mucho cuidado para que me salga bien ahora cojo mucha tierra sombra un pelín de gris paint y un pelín ¿vale? de rojo para que me dé un tono rojizo muy oscuro ¿vale? así que lo voy a meter aquí para que me dé más profundidad en la zona interior y me permita que haya un volumen más más intenso ¿no? vale aún se me se me se me quita un poquito no me gusta porque está la pintura como muy mojada y me da la sensación de que es el rojo que no es la misma marca no es titán y se me desliza un poquito la pintura ¿eh? eso hay que tener mucho cuidado pero bueno procuraremos que funcione mejor a ver si cuando seque ya me permite seguir usándolo bueno poco a poco voy a ir metiendo también un poco de más oscuros en la zona donde los veo y para eso voy a usar un color más clarito del anterior es decir voy a coger rojo un poquito de tierra sombra natural y voy a meterlo donde lo voy viendo ¿vale? en oscuro evidentemente habrá zonas en las que tenga que aclararlo todavía pero habrá otras zonas que habrá que oscurecerlo un poco más incluso en este caso voy a ir metiéndolo habrá que aclarar en algunas zonas aquí por ejemplo tiene que ser más claro pero bueno no me importa de momento ya te digo ya os digo que que me interesa sobre todo saber por dónde van los oscuros saber por dónde van los claros e intentar meter todas las tonalidades posibles que me vayan ayudando a sacar los volúmenes ¿vale? bueno poco a poco fijaros que voy intentando sacar el color más parecido no tiene por qué ser exacto pero que se parezca ¿vale? que ya tenga un sentido que no sea cualquier color ¿vale? y poco a poco aclarar esos tonos hasta que me den los colores que necesito en este caso por aquí es un poco más claro necesito que la cuchara sea más pequeña como dijimos antes que aquí me lo canta cuidado con no limpiar el pincel yo no lo estoy limpiando me están saliendo los colores oscuros con lo cual se me está manchando se me está ensuciando voy a intentar limpiar el pincel bien y volver otra vez por ahí vamos a ver se pijai poquito a poco va cogiendo forma aún le queda ¿eh? aún le queda mucho pero quiero que veáis cómo van encajando los pliegues y van funcionando un poquito mejor cada vez aquí vamos a tener que meter un poquito de oscuro bueno los colores todavía son una pena pero bueno poco a poco no puedo hacerlo todo de golpe porque tampoco me va a salir de golpe vamos a seguir un poquito por aquí más claro por fuera es decir por aquí tiene que ser más claro como tengo el color anterior he cogido blanco y el mismo color anterior hace que se aclara un poco con el blanco y me da esos tonos ¿vale? no he mezclado con otro aprovecho siempre lo que tengo ya creado para ir cogiendo tonalidades diferentes ¿vale? esto poco a poco irá funcionando de momento es un desastre y soy muy pesado diciéndolo pero es que estoy yéndolo que no me está funcionando bien así que bueno voy a coger otro pincel para no mezclar colores uy que se me cae y me mancho y me mata vamos a ver voy a coger un finito limpito y voy a empezar a dar oscuros perdón no hay magenta rojo con un poquito de ocre que me dé esas tonalidades de naranjas un pelín de blanco muy poquito vale más oscuro debe ser aquí es muy interesante que los colores se parezcan ¿eh? porque bueno precisamente porque son colores muy bonitos y necesitamos que tengan pues tonalidades de ese tipo ¿no? de los salmón y todo eso que quedan como muy muy cálidos muy si no pues uno que se parezca evidentemente no tiene por qué de exacto si conseguimos que sean exactos pues perfecto que no pues bueno que tengan una tonalidad parecida no vamos con un azul ¿no? bueno a ver si poco a poco vamos consiguiendo que se parezca voy ahora a intentar poner un poco más derecho esos cubiertos ¿vale? a ver si poco a poco van funcionando y se van quedando en su sitio van alejándose un poco de del abstracto voy a coger blanco ¿vale? después tendremos que darle tonalidades grises bueno voy a probar ya a meterle un gris a ver si con el gris consigo tapar el color de abajo os he ido un pincel muy estrechito porque pensaba darle los brillos pero quizás mejor darle tonalidades grises para quitarlo del fondo del fondo y que se vaya pareciendo un poco más a la realidad pero aún sigue teniendo el color de fondo muy fresco pero bueno creo que ahora funciona un poquito mejor vale voy a meter ahora blanco limpio pincel otra opción que tenéis en lugar de limpiar el pincel tampoco es muy conveniente dejarlo mucho tiempo con la pintura puesta pero si tenéis otro pincel parecido o del mismo tamaño más o menos que os sirva también pues lo metéis le ponéis otro color y para adelante vale y a mí es que me gusta no tener demasiados pinceles no liarme demasiado no complicarme mucho y mantener siempre una línea de hecho no suelo cambiar mucho de pincel incluso suelo usar solo uno a veces dependiendo también de las zonas pero si no tiene mucho detalle pues no suelo usar nada más que uno en este caso como estoy haciéndolo en un espacio muy pequeñito muy reducido pues tengo que usar uno más pequeño bueno fijaros que ya a ver todavía le queda muchísimo vale de hecho voy a meter aquí un tono que me parece que me va a funcionar para darle una oscuridad y ya dejarlo ahí más resuelto voy a meterle más oscuro todavía es que en el momento que le meta algo de como le meta algo blanco ya se agrisa mucho el color y ya no funciona voy a intentar a ver si consigo un color más oscuro ahí vale aunque no sea el color exacto pero que me permita delimitar ya esa zona vale y aquí igual ahí voy a intentar ya que el cubierto quede en su sitio vale ya después lo iremos mejorando y todas esas cosas vale poco a poco van apareciendo elementos ¿no? o por lo menos eso creo yo venga vamos a seguir dándole forma a la cuchara sin que se me mezcle con otros colores que es que me da mucho coraje vale perdón no sé si no sé si lo estoy tapando o no espero que no poco a poco voy rectificando haciéndolo más estrecho porque estaba demasiado ancho y voy mejorando cada vez un poquito más la forma los reflejos etc ¿no? fijaros que con muy poquito me todavía le falta mucho ¿no? pero con muy poquito que le he hecho con esos grises ya tiene una sensación un poco más de metal ¿no? metálica y ya va a ser pues nada de eso de intentar darle unos tonos muy contrastados e intentando pues eso que haya un degradado etc etc que de momento bueno pues no lo tiene no está muy muy acentuado es muy bien hecho pero ya se va apareciendo cada vez más ¿no? de momento no me preocupa mucho la forma porque ya después la iré recortando con el fondo pero ya se va viendo algo más se ve bueno es un desastre ¿no? pero bueno más o menos poco a poco va funcionando esto en el momento que se seque quede bien pues iré mejorando todo el todo lo que hay para que se vaya viendo más perfecto ahora mismo se va todo al traste poco a poco ¿no? perdonad si a veces no hablo pero es que necesito a veces controlar lo que voy haciendo si no me pierdo y voy haciendo cada desastre que no es normal fijaros que poco a poco pues se va cogiendo la forma esto todavía evidentemente necesita tener más dibujos está todo muy deshecho ¿vale? pero poco a poco vamos cogiendo lo que necesitamos ¿no? la forma de los cubiertos y toda esa historia voy a esperar que se seque un pelín esa zona y voy a seguir con la zona del trapo ¿no? de la servilleta a ver si de esa forma le doy un poquito de margen al otro y se va mejorando ¿vale? bueno pues sería muy interesante tener el color ya hecho ¿vale? es decir haberlo comprado hecho pero no lo tenemos con lo cual tenemos que hacerlo cada vez que vayamos a poner la pincelada ¿no? y dificultad que tiene esto pues sobre todo que se parezca el color y ya no solo que se parezca el color sino que además encima tiene tonalidades muy diferentes es decir que aquí tengo un clarito que se va metiendo hacia adentro y que me va dejando una tonalidad distinta según vaya metiendo mira fijaros una cosa uy esto se me va la pintura es curioso una cosa muy curiosa eso no me pasó nunca será porque no no sé el rojo no no será demasiado bueno el caso es que lo interesante de todo esto es que vayáis viendo que se van cogiendo volúmenes y texturas a base de de dar distintas tonalidades del mismo color ¿vale? ahí he metido mucho oscuro bueno me va a ayudar ¿vale? lo voy a dejar como semitransparente y listo vale más cositas que hay por ahí distintos tonos más claritos meter más claro fijaros que el blanco se está usando mucho ¿vale? voy a meter aquí blanco o sea medio perdón más claro esta zona de aquí de manera difuminada que además ahí podría meter más la manera de hacer el degradado yo siempre uso muy poca agua con un color un poquito más más claro del que he metido anteriormente y voy arrastrando el pincel sobre la zona que quiero dar luz ¿no? y voy arrastrándolo solo por la zona donde está más clarita y en ese caso lo que va haciendo es que me va dando un poquito de textura con el con el con la propia textura del del lienzo o del papel en el caso de que estés pintando el papel y voy dejándolo fijaros veis hay esos puntitos que parecen más claro de lo normal o sea que parecen más con más textura más textura de lo normal y me va encima dando quizás la textura que estoy buscando ahí que es como de tela ¿no? bueno me está resultando tremendamente difícil porque no se me seca la pintura de abajo ya me pasó el otro día yo no sé si es que el color rojo no me no me está funcionando bien eso pasa cuando las pinturas no son demasiado buenas y y ya está es que no tiene más historia y después que el pintor tampoco es demasiado bueno pero ¿qué le vamos a hacer? no tenéis otro profe de momento vale seguimos por aquí bueno si os fijáis ya cada vez más se va apareciendo más al al color y a todo lo demás ¿no? aquí se me ensucia un poco porque el negro no no lo consigo tapar pero no importa voy a meterme a blanco y si no cuando seque volveré otra vez a incidir sobre esa zona para que se me quede con el color que necesito ¿no? bueno voy a seguir otro poquito con los colores del de los cubiertos ¿vale? voy a meter grises otra vez y blancos en la zona donde lo hay ¿vale? para que me vaya cogiendo ya un poquito de forma para que no lo vea yo tan deshecho me resulta súper incómodo verlo tan deshecho ¿vale? y me faltaría por darle color a este de aquí bueno esto es que se me mezcla con el negro que todavía sigue ahí está resultando una odisea bueno más o menos ya va funcionando ¿eh? ya está cogiendo esto un poquito el ritmo voy a aprovechar ya que estaba medio medio en condiciones el color para hacer un poquito de tonalidades más claritas en esta zona que se me parezca un poco a lo que hay todo esto de aquí taparlo después tendré que meterle un pelito oscuro para que se vea la sombra de abajo ¿vale? y aquí igual voy a intentar meter ya me he pasado vale que os dais cuenta poco a poco se va cogiendo el tono ¿eh? evidentemente habrá zonas en las que todavía tengo que decidir mucho más esta por ejemplo de aquí que es bastante más clara ¿vale? que necesitaría pues eso algún retoque más aquí tengo un problema de dibujo y es que me he metido no me he metido con la cuchara donde viese porque se supone que la cuchara viene más hacia acá con lo cual la cuchara no está en su sitio vale rectifico no tengáis miedo nunca a rectificar ¿eh? porque si no rectifico porque por miedo a que quede mal nunca vais a hacerlo del todo bien ¿vale? yo prefiero rectificar cuando todavía puedo que cuando tengo que borrar casi todo ¿vale? mientras pueda lo cambio bueno poco a poco ¿no? se van notando más o menos las zonas donde donde se va incidiendo esta zona de aquí que la voy a tapar un poco con color para que no me quede nada nada que sea blanco y voy a meter algún tono gris ¿vale? para que me vaya diferenciando las zonas de plato y de mesa voy a meter un poquito más de oscuridad aquí habría un reflejo rojizo que lo voy a aprovechar lo voy a intentar meter lo voy a mezclar con el color gris que había puesto antes ¿vale? para que no sea un gris muy feo y lo meto ¿vale? después tendré que rectificar todo 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 ponerlo en su sitio bien pero como sigo diciendo soy muy pesado siempre digo lo mismo intento que se vaya viendo todo sobre la marcha ¿vale? eso me va ayudando a ver por dónde va cada cosa si va bien si no va bien si tengo que rectificar si no tengo que rectificar todas esas cosas ¿vale? hacer eso poco a poco me va a ir ayudando voy a meter los oscuros donde los veo que luego tengo que rectificar el color para que se parezca un poco más y poco a poco si os fijáis se van cogiendo tonos parecidos todavía le quedaría mucho no sería definitivo evidentemente pero me ayuda un poco a ir viendo todo más cosas voy a meter también esos esos pies tan intensos que se ven por ahí de color vamos a ver color color oscuro debería ser un color oscuro anaranjado pero no sé si lo voy a conseguir sería interesantísimo conseguirlo vale si ha funcionado no sé si ha funcionado o no si no ha funcionado pues nada bueno se parece se parece algo mira y eso me va a ayudar también a evitar el que tenía antes que no me gustaba demasiado oscuro muy bien esto de aquí ayude con ese pliegue un poquito aquí un poquito ahí difumino un pelín tengo que tener cuidado porque esto se supone que viene por aquí vale no me lo puedo inventar tampoco demasiado porque si no la realidad no queda bien así que intentando que quede todo en su sitio bueno poco a poco parece que va funcionando no sé cuántos minutos llevo 45 vamos a poner un poquito más vale vamos a hacer un poco más para que se vaya viendo un poquito mejor y acabamos por hoy y seguimos el próximo día de todas formas si os fijáis esto es un ejercicio de paciencia me interesa muchísimo sobre todo el tema de los cubiertos los pliegues a lo mejor lo podemos hacer en otro momento vale pero sobre todo los cubiertos como me interesa que salga bien voy a incidir un poquito en la zona de los cubiertos a ver si consigo dejarlo todo más o menos hecho para que el próximo día podamos meterle más mano a eso fijaros que poniéndole un contraste importante parece una chorrada pero ya ayuda no sé el motivo pero ya parece metálico parece metálico no sé no sé cómo se consigue eso así tan fácil pero yo nunca he usado otro método y fijaros qué tontería y qué fácil sale vale poco a poco se va yendo ahí algunas cosillas voy a meter aquí este oscuro para delimitar el tenedor que me está haciendo falta eso es voy a meter también ese oscuro para hacer los huecos del tenedor que me ayuda también a ver por dónde van son tres huecos tres huecos tres púas que a veces no sabemos cuántas son bueno vamos a poner aquí una dos tres cuatro bueno esto es un desastre ahora mismo ni se ve en la púa ni se ve en la púa pero voy a rectificar un poquito más a ver si consigo y si no vuelvo a meter oscuro a ver si así lo delimito ahí perfecto mejor el oscuro que el claro de momento porque se me mezcla vale bueno poquito a poco vais viendo que va funcionando vale voy a meter aquí este oscuro esto tiene una dificultad añadida que tiene un escorzo y el escorzo no es fácil de hacer pero si os fijáis este cubierto parece más largo o sea es más largo de lo que aparece ahí vale no se hace más largo para que de un porque está en escorzo que se le dice cuando hay una perspectiva que coincide en la línea de donde nosotros estamos mirando es decir que no es una perspectiva sencilla de hacer porque estamos viendo la parte más la parte trasera bueno trasera no la más cercana a nosotros mucho más grande que la que se aleja ¿no? pero bueno eso ya lo explicaremos si queréis mejor en otra en otra ocasión y lo vais viendo mejor en otra ocasión bueno me he quedado casi sin blanco que me interesaría muchísimo tener esto un poquito más delimitado que se vaya viendo todas esas cosillas pero bueno parece que más o menos va quedando en su sitio poco a poco ¿no? no sé qué os parece si lo vais viendo o no como sé que no voy a tener respuesta todavía porque no me no me estáis viendo en directo quiero que me lo hagáis saber en clase ¿vale? que me digáis lo que os ha parecido si os parece muy difícil sé que puede ser difícil si veis que os resulta demasiado complejo no os metáis con la foto completa y hacedme a lo mejor solo una parte ¿vale? un cubierto o lo que os resulte más fácil pero si me interesaría que hicierais el el metal ¿vale? lo metálico para que se vaya viendo como se va haciendo eso sí me interesa que lo hagáis ¿vale? si no queréis hacerlos todos pues cogáis uno solo e intentáis hacer eso que tenemos ahí ¿vale? esos contrastes tan tan bestias voy a decirlo de alguna forma ¿vale? los contrastes estos son reflejos que se ven de algún de alguna cosa que tenemos cerca y que se han reflejado ahí en el se distorsionan evidentemente porque no son planos ¿vale? entonces hay distorsión pero pero son reflejos ¿eh? bueno pues yo creo que por hoy va a ser suficiente ¿vale? siento haberme metido en esto tan complicado para que no nos vengáis muy abajo ¿eh? seguiremos el próximo día intentaremos que quede todo lo mejor posible y intentaré explicaros lo mejor posible todo esto no sé si se ve bien con mi brazo con mi propio brazo voy a comprobarlo si no se ve bien tendremos que cambiar la ubicación de la de la cámara ¿vale? bueno espero que os guste y nada hasta el próximo día chao chao